En canaldelfutbol.com Señoras y señores, Estrada el duelo con Molina Molina con Estrada, Estrada va a disparar al marco Gol Del Nacional Gol del Nacho, si señor Michael Estrada lo hizo bien, estaba Señoras y señores, para sacar el remate Por poco Molina Ahí entendió, interpretó donde iba la pelota Pero el balón me parece que Va más fuerte de lo que quiso sortear Que quiso sacar Molina Y pone la primera en Nacional de Visita 0 River, 1 en Nacho Pasos cortos, pero daba como 3 Hacia adelante y luego hacia la izquierda El guardameta, Juan el tranco A Molina que se... Para que llegue quien, desbarata La toma Estrada, Estrada que llegaba Michael Estrada está picando Jackner Corozo Estrada al marco Sacaba el remate Gol, 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 gol Gol Del Nacional Gol de Michael Estrada Que remate me parece Que complicidad con Molina Lo dejaron patear Tuvo espacio Tuvo el tiempo Sacaba el remate Y si, hay responsabilidad del tranco a Molina Pone la segunda Señoras y señores 0 River, 2 en Nacional Que remate para más extraño Porque Michael Estrada Estrada dentro del área Más atrás de ellos estaba Juan Lara El saldero central River Se vuelca completamente Hacia el ataque Quiere descontar Porque si no descuenta rápidamente Este partido va a terminar Y ha liquidado Y ahora Pilando Rival Se viene a cazar Que buena pelota Le puso Señoras y señores Levantó el centro Para gol Está Tiene que ser Solís Gol De Nelson Solís Señoras y señores Que buena pelota Para Juan Diego Rojas Ahí La puso como un puñal Prácticamente A las espaldas Regístrate ya Y prueba nuestro servicio Durante un mes